cómo están amigos cómo están miren acá andamos en los montes de washington compa rala pues miren yo voy donde me llaman no le tengo miedo acá me llamaron una montaña es una montaña que está al este miren estos paisajes miren estos árboles qué linda es la naturaleza oigan miren nada más miren les quiero demostrar que hay que ser choferes diferentes hay que ir donde uno conozca donde hay viajes buenos no hay que andar donde las plataformas quieran que uno ande siempre lo he dicho yo trabajo no al modo que uber me hace trabajar o me quiere hacer trabajar que me ofrecen un bonillo ahí en la ciudad que dale para allá que dale para acá que completa 5 viajes que te doy 10 dólares que completa tantos viajes te doy tanto no señores a mí no me den a mí déjenme trabajar como yo quiero como yo me acostumbre como yo veo que es negocio y la verdad pues me funciona ya calé de todo y una de las cosas que he descubierto que cuando trabajas libre y no ando siguiendo las promociones que uber me manda lee me manda hago más dinero miren nada más donde me traen miren nada más esos paisajes miren andamos en una montaña hasta por allá queda la ciudad miren nada más pero nos dejo cálenle hagan algo diferente trabajen de la forma que les deja más dinero es una boda que hay acá acá está un campo de golf donde hacen bodas por allá están mis pasajeros miren ya los mire pues los dejo cuídense el cupilla rala por ahí andamos dando lata Dios los bendiga y y y y y